Corea del Norte dejó conocer hoy su flota de más de 50 submarinos de guerra para tratar de intimidar a su vecino en un nuevo escalamiento de las tensiones. Cristina Navarro. Carolina, el líder norcoreano le exige a Corea del Sur que deje de hacerle propaganda negra y acompañó su reclamo también con despliegue de tropas en la frontera. Cuatro días completa el nuevo episodio de tensión militar entre Corea del Norte y del Sur. Luego de los disparos de artillería en la frontera, el líder norcoreano Kim Jong-un desplegó más de 50 submarinos. Él mismo hizo presencia en el Tamar y les dio la largada a los militares quienes tienen una hoja de ruta para tomar posiciones estratégicas. Ambas partes mantienen en la frontera tropas y equipos de guerra para un posible ataque. Mientras los militares siguen haciendo presencia en la línea de sus territorios, algunos habitantes ya han salido de sus casas y se refugian en lugares blindados por temor a un ataque. Hoy se cumplió la segunda jornada de conversaciones que sostienen altos mandos de Corea del Norte y Corea del Sur para tratar de negociar y llegar a alguna solución que impide el escalamiento del conflicto.